En exclusiva, Tony Meléndez nos dice por qué antes no apoyaba a su hijo Tony Meléndez Jr. en su carrera musical y que lo hizo cambiar de parecer y apoyarlo al 100%. Él decidió hacer su producción por él mismo, poco apoyo me pidió, entonces ahorita, ya inclusive en esta semana él se queda acá en Los Ángeles a tomar unas clases de vocalización y yo me estoy haciendo cargo de ellas. A mí lo que más me interesa es que él haga un buen trabajo, yo siempre lo he externado con ustedes. Luego, luego entran las odiosas comparaciones y a mí me daría mucha tristeza que de repente la gente le dijera no, pues tu papá canta mejor que tú, a mí al contrario, me daría mucho gusto que él fuera mejor que yo. Y hoy a mi carrera ya la hice, él viene trabajando y pues ojalá y le vaya muy bien. Yo creo que lo único que me resta es tratar de inculcarle los buenos valores en el aspecto del trabajo también, que sea muy responsable respecto a eso con la carrera, con el público que es el que nos hace fuertes, de que la gente no lo vea todo tomado arriba del escenario y cosas, eso es muy importante porque te da una seriedad. Que yo de repente vea que está haciendo mal en el aspecto de cantar, pues yo también trataré de corregírselas. Tú estás en En Vivo, yo soy Carlos Trejo para Estrella TV, no te despegues.